Escuela del Futuro es un proyecto que nace hace muy poco, hace más y medio, se ha realizado en Buenos Aires, donde nosotros que somos parte del programa Conectar Igualdad, fuimos capacitados y en este momento estamos haciendo ya jornada de socialización para explicarles a los profes, a los colegios involucrados de qué se trata este proyecto. Básicamente viene a complementar lo que es el programa Conectar Igualdad para seguir utilizando las TIC, la tecnología, la información y la comunicación y el habla. En este programa lo que se apunta, o el principal objetivo, es tratar de acercar las tecnologías emergentes a los docentes, a los chicos, para que lo tengan como herramienta de enseñanza y aprendizaje. Porque sin dudas estamos en un mundo, en una sociedad digitalizada, entonces recibimos ciudadanos hospitales, el colegio tiene que ir a formándose, tiene que incorporar estas tecnologías para no solamente generar mecanismos de enseñanza y aprendizaje como el centro de agüística, sino también preparar a los alumnos para un futuro laboral o para un futuro muy lejano, donde en este caso la programación y la robótica van a estar mucho más vinculados en nuestra vida cotidiana de lo que lo están ahora. A través de estas tecnologías se intenta acercar a los docentes una aproximación de lo que es programación y robótica, por lo cual se van a estar dividiendo en varios ejes. En el caso del colegio en el cual estamos presentes, el eje que se les ha asignado es DroneLab y los docentes van a estar trabajando en matemática, precisamente con programación de los drones y van a poder utilizarlos en su espacio curricular realizando distintas escuelas dinámicas. En nuestra zona, en nuestro departamento, son 11 colegios asignados, en verdad son 3.000 en todo el país, de los cuales 11 están asignados aquí en el departamento San Justo y los colegios más cercanos de nuestra zona, bueno, son el 1.42, en el que estamos presentes, y el colegio Belisario Rondán, el anexo de Sever, de la localidad de Brinkman, que también fue asignado como escuela de interés.